Sexto concurso de arquitectura Harley Davidson Shop Experience 2016 Harley Davidson y Escuela Digital convocan a un concurso que busca la renovación arquitectónica de la sucursal Harley Davidson de Grupo BMC en Santa Fe. Más información en concursoarquitectura.com Síganos en Facebook y Twitter. Escuela Digital, fomentando el diseño y la renovación arquitectónica. Gracias.